Así es, va a haber guardias los 15 días. Salimos el 19, es el último día que trabajamos y regresamos el 7 de enero. Así es, va a estar abierto para atender cualquier caso urgente que se presente dentro de la Junta y poder estar ahí para atenderlos. No, el horario va a ser de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Se va a descansar los días 25 y día primero. Así es, van a ser los únicos días que sí va a estar cerrado. Mira, nosotros somos 15 los que elaboramos ahí y va a haber 3 personas diarias.